Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes desde nuestra bella Colombia. Bienvenidos a los especiales de OZ Producciones a través del canal de YouTube. Les saluda desde la ciudad de Bogotá con mucho cariño Otoniel Zapata Murillo. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista con un hijo de Cartagena, nacido el 7 de agosto de 1944. Les hablo del maestro Heber Castañeda Torres, que desde pequeño sintió la inclinación por el canto. Los boleros de Alberto Beltrán los cantaba el compás de la música que escuchaba en la radio. Cuando tenía 11 años, por casualidad en 1959, lo aceptaron en el conjunto de Álvaro Cárdenas. Como vivía cerca de Discos Fuentes en la ciudad de Cartagena, iba todos los días y fue así que intervienen las producciones de muchos artistas que allí grababan, incluyendo a la sonora dinamita en el año de 1960. Y es preciso saludar al maestro Heber Castañeda para hablar un poco de la sonora dinamita, ya que se encuentran en una gira de conciertos por el hermoso país chileno. Maestro Heber Castañeda, bienvenido a estos especiales del canal de OZ Producciones. Bueno, muy bien, gracias Doniel y a tu productora. Estamos muy contentos de podernos comunicar con ustedes y con Colombia a través de tu programa. Bueno maestro Heber, ¿cómo fueron sus inicios en la música y cómo fue su vinculación a la sonora dinamita? Mi inicio en la música fue por un accidente, podríamos decir un accidente, hubo una casualidad mejor. Mi prima Betty, que en paz de cáncer cumplía años, y Álvaro Cárdenas tenía un conjunto de escorpión. No sé, yo creo que sí ubicaba en Álvaro Cárdenas. Y entonces él se presentó en mi casa a tocarle una cedenata a mi prima Betty, que él estaba enamorado de ella. Y dejaron el cencerro en una paredillita que había ahí, porque el que tocaba el cencerro se había emborrachado y no fue. Y yo acondí el cencerro y empecé a tocarlo. Si nunca me he ido, había agarrado una cosa de esas. Y a ellos les gustó que llevaba el ritmo y entonces me invitaron a participar en el conjunto. Como yo vivía cerca de Disco Fuentes todos los días con Benjamín Zararte, que era el otro cantante de Álvaro Cárdenas, nos íbamos para Disco Fuentes y nos sentábamos ahí a esperar que llegaran a grabar. Porque se grababa con un solo micrófono y se grababa todos los días. Entonces, si faltaba alguien que tocara el huido, yo tocaba el huido. Si tocaba alguien coro, yo hacía el coro. Si tocara la conga, yo tocaba la conga. En fin, yo hacía hasta por tocar el palma, nos pagaban en ese tiempo a nosotros. Ahí me inicié en la música. Y luego me fui a la infantería marina. Cuando regresé, me vinculé nuevamente con Álvaro Cárdenas y tocamos en los carnavales de Barranquilla. En los carnavales de Barranquilla. Y luego, para 1979, llegó una persona a Colombia, que quería contratar a la Sonora Dinamita. Y por intermedio de Isapi, me vincularon a mí a esas personas que iban a integrar a la Sonora Dinamita. Para que yo promocionara las canciones que yo había grabado con los bestiales en México, que estaban sonando por allá en ese tiempo. Y así fue como vinculé a la Sonora Dinamita. Yo estoy en la Sonora Dinamita desde 1979, como grupo en sí. Desde 1979, entonces, está vinculado el maestro Heber Castañeda Torres a la Sonora Dinamita. ¿Qué le tocó hacer dentro de la agrupación, maestro? En aquel entonces, ¿quién era la voz principal de la Sonora Dinamita? Bueno, la voz principal era Lucho Argaín. Él se llamaba Luis Guillermo Pérez Sedó, pero le pusieron Lucho Argaín, porque ahí en México había un señor que se llamaba Luis Pérez Mesa. Y para no confundir a Luis Pérez de Colombia con Luis Pérez de México, entonces a él le pusieron Lucho Argaín. Yo entré como voz principal y coros. Pero por una mala jugada del destino, no sé cómo llamarlo. Yo era artista exclusivo de Disco Fuente. Y yo pedí mi carta porque en Disco Pérez de México me ofrecieron algo. Me ofrecieron mejorar. Y me metaron. Solicité mi carta y me fui para Disco Pérez de México. No me voy a mamar porque sí me cumplieron. Me grabaron los tres discos que me ofrecieron grabarme, pero eso no pasó nada. Ahí quedó todo. Pero yo seguí vinculado al grupo haciendo coro y cantando las canciones de Lucho, porque a veces Lucho se iba para Estados Unidos con Fruco, como Sonora Dinamita. Y nosotros en México nos quedábamos con la Sonora Dinamita que teníamos en México. Y Lucho se iba con Fruco para Estados Unidos. Y ahí nos quedábamos con Margarita. Yo Jairo, Mayalvear y yo cantando con el grupo. Y en las grabaciones sí hice muchísimo, muchísimo coro en varios LPs y aparezco en varios LPs de la Sonora Dinamita. Yo aparezco en varios álbumes de esos. En las carátulas y en las contracarátulas. ¿Con cuántos cantantes arrancó la Sonora Dinamita y quiénes fueron? Bueno, cuando llegamos a México, nosotros llegamos a México el 1 de junio de 1979 con Clara Inés Álvarez, que en paz descanse, era antioqueña. Lucho conoció un avión y ella iba para Disco Fuentes y Lucho también a grabar y se enamoró de su voz y eso y entonces la invitó a México. Entonces, bueno, la voz de Clara Inés Álvarez, Ángel María Pucco, que también en paz descanse, y yo éramos los vocalistas que fuimos a México. Cuando llegamos a México en 1989, yo era quien tenía el repertorio. Porque el repertorio de Lucho en ese tiempo era muy poquito. Esas eran muy pocas canciones. Y yo en el grupo cantaba canciones de Pantón López, canciones de Nesos de Riste, canciones de Gran Combo, canciones de Vallenata, en fin. Y yo era... Hay muchas fotos en Televisa, cuando hicimos el programa de televisión en Televisa, que estoy cantando yo. Porque en ese tiempo Lucho no tenía sino a la Cagenita, y Mayenraye, y Taki y Taki, Yolavis, y la Viera. O sea, era muy poco repertorio. Después llevamos, en la siguiente temporada que fuimos a México, que ya yo en ese tiempo ya yo era quien contrataba, quien hacía los contratos, quien firmaba los contratos para la Dinamita para México, llevamos a Lucy Peñalosa, una extraordinaria cantante, Lucy Peñalosa, pero que me disculpe si lo oigo al aire, pero esa señora tiene un tornillo flojo. Y por esa razón no pudo... Ella se la querían llevar para la Sonora Matancera, y Rogelius se dio cuenta de eso, y no la llevó. Ella fue la siguiente cantante que llevamos. Y estando nosotros en México, allá en Colombia empezaron a grabar con la India Meliara, que grabó muchos éxitos. La India Meliara fue la primera que grabó éxitos con la Sonora Dinamita. La India Meliara fue la primera cantante comiana que grabó con la Anita y pegó, porque tuvieron mucho éxito, pero fíjate, esa señora nunca pudo ir con nosotros para México. No tengo la menor idea por qué. Ah, bueno, sí sé, porque ella andaba con flojo, ella cantaba con flojo. El maestro Heber Castañeda con nosotros en los grandes especiales del canal de OZ Producciones a través de YouTube. Terminamos la primera parte con el maestro Heber Castañeda. Les invitamos para que observen la segunda parte y todo lo que tiene que ver con esta entrevista al maestro Heber Castañeda, cantante cartagenero que dirige la Sonora Dinamita. No olvides suscribirse al canal. Gracias por ver el canal. Gracias por ver el canal. Hasta el canal. Hasta el canal. han DIY mencó, uno. El, Uno, uno. uno, 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 Gracias por ver el video.